El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista volverá este lunes a superar la barrera de los 200 euros megavatio hora. Son los datos que en este caso apunta el operador del medio ibérico de la energía. Hay que apuntar en este caso, hay que señalar que la denominada excepción ibérica se aplicará a partir de la subasta del mercado eléctrico el próximo martes 14 de junio y afectará la casación del mercado mayorista de la electricidad, que se observará ese día para fijar los precios del día siguiente, el 15 de junio. Hay que señalar que el gobierno limita sus cálculos a algo más del 15%, la rebaja del consumidor, en este caso de la electricidad, el consumidor acogido a la tarifa regulada.